Tuvimos que tomar esta medida porque hace dos años y medio que estamos esperando que termine la obra, no nos dan solución, venimos al IPB, nos dicen que vengamos la otra semana y así nos tienen. El señor Codesal un montón de veces hemos venido a verlo y como que se ríe en la cara de la gente. Nosotros tenemos la necesidad de tener el servicio, no es que venimos a molestarlo a ellos, creo que ya va a ser el tercer invierno que vamos a pasar sin gas y siendo que los vecinos de la segunda entrega al mes ya tuvieron el gas. ¿Qué les dicen? Que el matriculado no es autorizado por el IPB, el matriculado que hizo la conexión de los vecinos de enfrente sería el mismo. En las reuniones que hemos tenido anteriormente nos dijeron que el IPB se tiene que hacer cargo del matriculado para todos los vecinos. ¿Cuánto sale hoy un tubo? ¿Ustedes qué están usando? Y 3.200. ¿Qué duración tienen? Y una semana, máximo una semana o dos. O sea, en el verano. La leña 1.300. ¿Todos tienen nenes? Sí, la mayoría tienen nenes. Hay vecinos que tienen nenes con discapacidad, tenemos gente mayor viviendo y todos tenemos hijos, ¿no? Y hemos pasado dos inviernos bastante complicados, así que queremos que se hagan cargo, que se hagan cargo de la situación y que pongan mano la obra, que terminen la obra que les corresponde, porque toda la gente acá ya está pagando su casa, cumpliendo con el IPB con las cuotas y ellos no están cumpliendo con lo que prometieron. ¿Qué costo tienen las cuotas? Yo estoy pagando 8.700. ¿Son cuotas fijas? Cotas fijas, sí. ¿La mayoría ya empezaron a pagar? Sí, yo hace 3 meses que estoy pagando y de paso directamente al sueldo se fueron, ¿no? Que me dijeron que haga una cuota mínima o algo así. Bueno, hay que sumarle la compra de los cilindros, por eso ustedes están... Los cilindros que no duran nada, bueno, alguna gente pudo poner una cocina leña o poner cosas eléctricas y después, bueno, en las boletas también están las consecuencias. La verdad que hoy la vida está bastante difícil para poder solventar todos los gastos. Porque yo quería poner el gas por mis propios medios y resulta que tengo pérdida dentro de casa, porque fue el gasista a poner el reloj y me salta como que tiene pérdida dentro de la cañería, así que no puedo poner el gas tampoco. ¿Y quién se hace cargo de eso? Yo vine acá y PBC tiene que hacer cargo de ir a impresionar la casa donde estoy viviendo yo y en general le pedí para todas las casas que se podía ver una impresión general, porque si mi casa tiene problemas, la demás debe estar igual. Así que no se puede poner el gas, ni pagando. Así que yo necesito que acá se hagan cargo. Nos vamos a quedar a ver que nos den una respuesta, porque si venimos de a uno o de a dos, nos dicen la otra semana que tengamos paciencia. Creo que paciencia ya tuvimos dos años y medio. Y la verdad que ya estamos cansados de esto.